Y justo esto es lo que se inculca en el Centro de Tecnificación Deportiva de Cáceres. Hola, buenos días Cristina. Bienvenidos al Centro Nacional de Tecnificación Deportiva, Ciudad Deportiva de Cáceres. Pues este centro, podríamos decir que la excelencia que tiene es que canalizamos, desarrollamos un proyecto, que canalizamos el talento de jóvenes deportistas y los encauzamos hacia el alto rendimiento deportivo, compatibilizando entrenamientos y estudios. El objetivo principal del proyecto, como bien te decía, era formar a chicos que tienen talento deportivo y poder compatibilizar la formación deportiva y la formación académica sin olvidarnos del área psicosocial. Y es un trabajo de desarrollo integral que hacemos aquí en el centro para aquellos chicos que tengan posibilidades y quieran, tengan acceso al alto nivel. Por otro lado, aquí en el Centro de Tecnificación lo que hacemos es dar formación a los chicos que vienen del deporte base y encaminarlos hacia un futuro alto nivel. Y trabajamos el deporte de alto rendimiento, fundamentalmente de carácter autonómico. Es para que estos chicos que tienen ese talento, esas habilidades, esas capacidades que despuntan en las diferentes disciplinas deportivas, pues no tengan un salto tan sumamente importante hacia el alto nivel, a la competición internacional, y puedan seguir formándose y además les demos la oportunidad de que estén más cerca de las familias y puedan desarrollar su vida académica normalizada, porque para nosotros eso es un objetivo fundamental. Para que os hagáis una idea, en lo que es el centro de tecnificación en sí son 60.000 metros cuadrados, 11 espacios deportivos, entonces aparte del propio uso público que también compatibilizamos, pues se desarrollan diferentes programas de tecnificación a varios niveles, tanto en colaboración con las federaciones deportivas extremeñas, fundamentalmente, pero también con clubes, entidades y a veces incluso con actividades y colaboraciones puntuales con federaciones nacionales que trabajan la tecnificación deportiva en el centro. Pasan alrededor de 13.000 deportistas a lo largo de la temporada en diversas disciplinas, es decir, pues en deportes de equipo tecnifica a lo largo del año, aunque no sea en concentración permanente, pues en baloncesto, voleibol, se hacen concentraciones de fútbol, tanto en las disciplinas también de deportes adaptados y luego sobre todo deportes individuales como natación, ciclismo, judo, montaña y escalada, triatlón. Y, por decirlo de alguna manera, el programa estrella o el programa excelente sería el programa que desarrollamos en la residencia estable, aquí donde nos encontramos, donde alrededor de 50 deportistas conviven durante toda la temporada deportiva, durante todo el año, empiezan en septiembre hasta finales del mes de julio y compatibilizan un programa de entrenamiento muy exigente y bastante importante con la formación académica. Vamos a aprovechar y vamos a...